que estamos apartando ganado para festejos populares pasándolas poco a poco ahora hay que quedar la grande la de los pueblos grandes ahora pasa este corral junto con esta vaca y va a pasar el corral vaca negrita de nombre negrita y la otra carcelera de la prestigiosa galadería de la paloma de jalón alicante y la bajará la de los pueblos ya trabaja de mala no es mala no eso es lo que te queda bueno ahora no 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 si me voy a poner el becerro Ahora vamos a estar apartando. Gracias.